Bueno, vamos a ver como el simple hecho de abrir la boca para alguno de estos personajes ya es ser una red flag. Veamos sus actitudes, su comportamiento y todo lo que dicen. Prácticamente ya estamos aprendiendo que todo lo que dicen ya es una red flag. ¿Por qué? Veamos. Hoy voy a dar ocho red flags de mujeres porque siempre estamos dando la de los hombres pues ahora toca la de las mujeres. Una es cuando necesitan validación de los hombres constantemente y esto en las redes sociales como por ejemplo cuando salen enseñando todo o nada más se la pasan agregando hombres que ni siquiera conocen los hombres les mandan mensajes y ellas contestando mensajes nada más por likes. La segunda es cuando nada más le venden sueño o sea nomás ilusionan al hombre para que la saque a cenar, la lleve a antros o simplemente lo tenga ahí para que le dé regalitos y... Ganado. Sims. Eso es lo que muchas de ellas hacen. Se aprovechan precisamente de su popularidad en redes sociales o lo que sea y ahí están la bola de Sims dándole atención y validación sin que ella lo merezca, sin que ella haga algo por ellos. Eso es ser un Sim. Nomás le da migajas de amor para tenerlo ahí de su pendejo y... Gajas de amor. Nada más. Descártala. Son cabroncillas. La tercera es cuando andan de parejas formales, formales, ¿eh? Que tienen muchas parejas formales una tras otra porque piensan que el hombre la va a salvar de sus problemas. No, mi reina, nada te salva, no más que tú. La cuarta es qué tan caprichosa es. O sea, si por algo chiquito te hace un dramón, no sabe controlar sus emociones. Red flag. La quinta. Si no respeta quién eres, o sea, tu trabajo, tus metas. Ay, no es, compadre. O sea, aunque quieras gastar tu tiempo en hacerla cambiar de opinión, no lo va a ser. Sexta. Que quiera controlar tu tiempo y con quién estás. Ay, no, qué horror. Séptima. No porque sea hermosa significa que sea limpia. Tú fíjate cómo está su carro, su habitación, todo su entorno. Ahí te va a decir su disciplina. Y si no es limpia, pues. Octava y última es que tenga muchos amigos hombres. O sea, tú y yo sabemos que esos hombres están disfrazados de amigos porque nada más están esperando su turno para ya sabes qué. Entonces, descartada porque ahí tu relación con ella puede ser un fracaso. Bueno, pues esto es algo que ya estamos aprendiendo, obviamente. Pero es importante también recordarlo. ¿Ok? Seguimos. Estos son mis no negociables para mi siguiente pareja. Y en caso de que tú quieras tener una relación formal, esto es también para alejar a todos esos hombres mediocres. Se fijan, el simple hecho de abrir la boca ya es una red flag. Estos son mis no negociables. Estos son mis red flags. Eso es lo que realmente quiere decir. Repito, esto es desde mi experiencia y desde lo que yo busco y quiero. La primera es la regla de las dos semanas. Si se están hablando diario, pero en ningún momento él te invita a salir, descartado. Yo necesito conocerte, saber cómo eres en diferentes situaciones, principalmente cuando estás feliz, cuando estás enojado y cuando estás triste. Si no me invitas a salir de manera formal en esas dos semanas, eso solamente significa que no había un interés real. Claro, como los chats, no le invitan a salir de manera formal. Solamente es paz, 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 paz. Te veo el fin de semana y ya no te veo. Toda la semana. Después del próximo fin de semana te hablo otra vez y caes y luego pa, 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 y luego ya no te veo otra vez. Y si se la pasan, entonces ahora esos son sus no negociables. Cuando antes sí toleraban ese comportamiento, ahora ya no. Ella es una red flag. La segunda es que si sus amigos son misóginos, patanes, malagradecidos, simplemente son un reflejo de él. Porque uno no elige a su familia, pero sí elige a sus amigos. Que no se vea a sí mismo como padre de familia, protector, proveedor, con mentalidad de resolver. Que no esté educado en temas como la responsabilidad afectiva, los lenguajes del amor, la comunicación asertiva, el feminismo, la desigualdad y los tipos de apego. Que tenga mamitis, súper descartado. Y voy a dar unos ejemplos de cómo se comporta un hombre que tiene mamitis. El primer ejemplo sería que ese hombre no toma acción sin antes tener la opinión de su mamá. Y la segunda relacionada con el primer ejemplo es que no entiende que su mamá es una persona externa a todas sus relaciones interpersonales. Que se sienta superior a mí simplemente por el hecho de ser hombre. Ahí simplemente está demostrando que no hay respeto, no hay admiración y simplemente deja ver su inseguridad en sí mismo. Si tiene contacto con alguna de sus ex, descartadísimo. Mira quién habla. Si son las primeras que hacen eso. Esta persona tiene que entender que un ex es ex por algo. Si es de los que sigue a cualquier mujer que se la atraviese en redes sociales, que aparte esas mujeres no lo sigan de vuelta y todavía les quiera hacer plática. Es un maldito mediocre. ¿Vieron que todo el tiempo dicen, ay cómo ustedes ser mantenida? Bueno, yo soy mantenida hace tres años. Y la verdad es que no me ha ido nada mal. Viajé mucho, me hice una casa. Me llevo súper bien con mi novio. Tiene mi edad, no es ningún sugar. Pero hay algo que me rompe mucho las bolas. Además de mi perra gruñendo. Y es que él antes trabajaba desde la computadora y ahora está trabajando físicamente. Y nada, como que está empezando con un negocio que tiene ganas de empezar hace un montón. Y ahora yo no sé qué hacer. Antes estaba buenísimo porque lo tenía 24 a 7 acá conmigo y es como que me divertía con él. O no sé, estaba en la computadora trabajando, entonces yo iba y le daba un besito y estaba como contenta. Pero el tema es que ahora sale y hace cosas y yo no sé qué hacer. Igual es como esta semana nomás, porque la semana que viene arranco a cursar de nuevo porque soy mantenida pero estudio. Y bueno, nada, ahí ya voy a tener un montón de cosas que hacer y calculo que seguirá mi vida. Entonces nada, me puse a hacer TikToks, que era algo que quería hacer hace mucho. No tiene nada que hacer y se pone a hacer TikToks. Tienen la intención de estudiar, está bien. Pero puedes hacer más cosas. Puedes limpiar la casa, por ejemplo. Hacer la comida, qué sé yo. O sea, tú vas a tener una mujer así en tu casa mientras tú sales a ella a trabajar, a hacer lo que tengas que hacer. Es peligroso. No terminé de hacer TikToks y ahora me estoy aburriendo. Ay, quiero empezar. Y a ver si ya ya... No, no. ¿Por qué terminaste ya? Ya se acabó todo el amor, todo. Pero si se iban a casar y todo, ¿cómo fue ese cambio? Sí, no. Yo creo que vamos para 10 meses que nos separamos. ¿Y cómo llegaron al acuerdo de que iban a terminar ya? Ella llegó a su acuerdo. ¿Ella solita? Sí. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo crees? Yo nada más de repente vi un video en un programa que ya, ya habíamos tronado. Ah, ok. O sea, no te dijo nada, no te avisó. Nada. ¿Y tú qué hiciste cuando viste el video del atendido? ¡Pásenme los chocolates! Oye, no, ¿y qué? ¿Le hablaste o cómo fue? Nada. ¿Ya no le hablaste tú? Nunca. Este es el Parejita López, un exjugador de Pumas que salió con una actriz. Entonces está contando la historia de su relación. ¿Cómo crees? Ni un mensaje. No, en el momento que yo escuché, y yo lo escuché por mi familia. Sí. Porque ellos fueron los que escucharon ese video y me lo pusieron. Me dicen, oye, que ya tronaste. Y yo, ¿con quién? Y ya me dicen, a ver, ponen el video de la entrevista que le hicieron. Ella estaba en ese momento trabajando, estaba bailando para... Las estrellas bailan en hoy. Eso es. Sí. Y... Red Flag. Bailando para un sueño o cosas así. Estaba con otro vato, hombre. La neta. De repente la entrevista, en ella llorando y todo, dijo que ya habíamos terminado. Fija, ya terminamos, ¿sabes o qué? Y así le hice, ¿eh? Así me... Porque así soy. Sí. Ok. Se acabó. Listo, vámonos. Y ya. ¿Y nunca se volvieron a hablar ni nada? No, hasta... Nos topamos en un evento como... Tres meses después. ¿Y te saludó y te pidió una disculpa o algo? No, no nos hablamos. O sea, no te pida... No, no, o sea, cuando llegamos, como era el cumpleaños de un amigo, no nos hablamos. Hasta el día siguiente ya platicamos. Sí. Y ya. Este es un mensaje que va dirigido a esas mujeres que dicen, ay, yo no acepto citas a café. Si un hombre me quiere invitar a salir, me tiene que impresionar, tiene que gastar demasiado en mí para yo entender que me merece y que valora mi presencia como un privilegio. Mira, les voy a decir una cosa como una persona que ha tenido acceso en su vida a conocer gente de dinero, hombres de dinero, pretendientes, amigos, amigos de mi familia. Y les voy a decir algo, hay gente que tiene tanta plata que literal gastar para ellos no representa absolutamente nada. Y hoy en día yo valoro muchísimo más que a mí alguien me invite a tomarme un café a que me inviten de entrada a un viaje a los roques, por ejemplo. Porque la persona que se quiere tomar el café conmigo, quiere hablar conmigo, quiere escucharme, quiere conocerme. Quiere entablar una conversación. Pero dile eso a las empoderadas a ver qué te responden. Esas supuestas mujeres de alto valor lo ven completamente diferente. Eso no quiere decir ni que sea mediocre ni que sea tacaño o que más adelante no vaya a tener gestos románticos como llevarte una cita a un restaurante top. Bueno, tiene ahí un punto favorito. De pasar, un hombre de autoestima sana, con seguridad personal, que esté interesado en ti, por más plata que pueda tener, no va a llegar de entrada pidiendo la botella más cara de la carta para impresionarte. Eso lo hace un bobo. Muy al contrario, si un hombre llega a ti que sin conocerte ya comienza a tener gestos súper grandes. Es una mega red flag. Para empezar, eso se llama love bombing. Segundo, eso no quiere decir que tú seas especial, reina. Eso quiere decir que lo hace con cualquier mujer que le parezca bonita. Y es una persona con grandes vacíos emocionales que necesita agarrarse de la plata para poder impresionar. No, tampoco, tampoco, tampoco. Hay muchos hombres que lo hacen simplemente porque quieren. Eso no tiene nada que ver. Puede ser, puede ser, no voy a descartar, puede ser que sí, pero hay muchos hombres y yo también he tenido experiencia con muchas personas de dinero y también he entrenado gente de dinero de verdad y sé cómo actúan, sé cómo son. Y muchos de ellos, muchos de ellos se burlan de estas mujeres, ¿ok? Se burlan precisamente porque ellos saben precisamente lo que van a hacer. Ellos saben cuál es el plan. Para ellas, su plan es amarrarlo. Ah, lo voy a atrapar, lo voy a amarrar, no voy a casar con él. Y lo que no saben, yo he platicado con ellos, yo he entrenado a ese tipo de hombres. Ellos se burlan de ellas. Ah, sí, tengo esta vieja, lo voy a ilusionar de dos, tres meses y lo voy a regalar dos, tres cosillas, pues no voy a dejar. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué no? Así son. Y también hay que estar en el otro lado de las cosas. No nada más ver lo que, o sí, lo que me conviene, lo que me conviene, pero tú no sabes lo que está pensando la otra persona. Y eso es todo lo opuesto a que te tomen en serio. Un hombre sano, de autoestima sana, porque hay muchos narcisistas con dinero, pero un hombre de autoestima sana, sí, va a querer ser proveedor. Sí, va a querer tener grandes gestos románticos de conquista con la mujer que les interesa. Y para eso la persona te tiene que conocer. O sea, tú te mereces lo mejor del mundo. Todas nos merecemos lo mejor del mundo, pero no te lo mereces por ser bella ella. Te lo mereces porque tienes cualidades, virtudes y valores que enamoran a esa persona. Pero de verdad, bájate de esa nube de creer que porque un hombre gaste mil, mil quinientos dólares en una cuenta, quiere decir que está full interesado en ti. O sea, si tiene para pagar eso en una cuenta, es porque lo tiene para pagarlo cada fin de semana con un culito. Y si tú no abres los ojos a esta realidad, vas a estar inconscientemente buscando un patrón de hombres egocéntricos, mujeriego y súper vacío. De bobos con plata. Que ojo, no tiene nada malo que tú tengas aspiraciones de encontrar una pareja ambiciosa. Yo no saldría con un hombre ni tacaño ni mediocre porque yo no soy ni tacaña ni mediocre. Pero tampoco saldría con una persona que cree que me puede comprar. Eso me da mucho asco, me da mucho cringe. Porque yo valoro otro tipo de interés. Y ese no es precisamente un interés sano. Lo lamento, pero es que no es así. Porque, coye, me parece full chimbo que se esté normalizando priorizar el modo de conquista superficial que lo que hay detrás. Bueno, tiene ahí varios puntos a favor. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. O sea, por este momento que me mantiene humilde, toda mi vida va a ser un acto de humildad. Imagínate que mis compañeros de la universidad me invitaron para la playa. Yo tenía a mi novio, mi novio tóxico, mi novio, un novio tóxico. Y yo estaba peleada con mi novio. Y yo les dije a mis amigos, de una, yo hice maleta. Ellos me buscaron, porque yo soy de un pueblito que se llama Santa Bárbara. Y ellos me buscaron desde Socopó. Yo hice maleta, bueno, me buscaron a mí otras más niñas que iban a él. Cuando yo llego a Socopó y estábamos, o sea, imagínate, se plantan espectacular y me lo fue a perder. Estábamos comprando la cerveza para echar en la cavita. Ellos estaban comprándonos esmirnos. Cuando me llegó un mensaje del tóxico. ¿Tú para dónde te fuiste? Si no llegas acá en dos horas, se acaba esta vaina. Ya habíamos terminado, pues, pero supuestamente se acababa de verdad. Mira, yo no les voy a decir, yo empecé a pasar aceite. O sea, yo me puse nerviosa. Yo les dije a mis amigos, no, llévenme, 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 que yo no quiero terminar con él. ¿Me va a dejar? No, es que el final es lo que ustedes me van a decir. Toma una cachetada por más. Se preocupan por el tóxico. Y yo, por favor, llévenme, mis amigos, así. Gloria Agni, te fuimos a buscar hasta Santa Bárbara, que son como 40 minutos manejando. Para que tú nos digas que no vas a ir. Y yo, por favor, Dios mío. Yo estaba como ansiedad, como esas relaciones que te dan ansiedad y te hacen temblar cuando te van a temblar. Yo no sé, yo era muy mongólica. Sí, relación tóxica se llama. Y bueno, no me quisieron llevar mis amigos. Obviamente, ya entiendo por qué no, porque era una mongólica. Yo me fui en buceta. Me fui en buceta y llegué. Y llegué y él me dice, así será tu cargo de conciencia, que te devolviste. Yo, no, pues, yo iba con mis amigos. O sea, pues, que yo sepa, en mi mente, pues, no iba a pasar nada malo. Ajá. Así es como se deslindan de la responsabilidad. En mi mente no iba a pasar nada malo. Y si llegara a pasar algo, que por lo general sí pasa, ellas se deslindan con eso. Decir, no, pero es que yo no hice nada malo. En su mente ellas creen que no hicieron nada malo porque su intención no era esa. Pero ya cuando pasa algo allá, se quedan con ese mismo pensamiento. ¿Eh? Es irónico. Es algo muy complicado. Y eso es una red flag. ¿Por qué? Porque obviamente no están acostumbradas a tomar responsabilidad de sus acciones. Pase lo que pase allá, ellas en su mente dicen, no, yo no tenía la intención. Y como yo no tenía la intención, pues, yo no hice nada malo. Ellos me provocaron a mí. Yo no hice nada malo. Bueno, pasó ese día y al otro día yo voy a la casa de él y veo que le está descargando un musiquero loco en un pendrive. Y yo, ajá, ¿y esa música para qué? No, que me voy para las ferias de Lorza. Y yo, ajá, nos vamos para las ferias de Lorza. No, que yo me voy solo. Porque yo siempre voy a esas ferias solo. Del chat. Y yo, ¿cómo es la verga? O sea, yo me devolví, no fui para la playa y tú te vas a ir para una feria solo. Y me dice, sí, y ya me vienen a buscar. Así, imagínense. Y yo, bueno, si tú vas para esas ferias, terminamos. ¿Saben qué me dicen? Bueno, terminemos. Chao, suerte. Me voy. Voy a hacer la maleta que me voy con mis amigos. Me puse a llorar. Y me dijo, bueno, sí, sí, ya terminamos. Vete para tu casa. Imagínense lo infeliz que era ese hombre. Y yo me puse a llorar. Y yo le dije, bueno, está bien, vete solo. Pero me llamas y me cuentas cómo te vas. ¿Cómo te vas? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Les encanta la toxicidad. Les encanta las relaciones tóxicas. Les encanta. ¿Por qué se preocupan por él? Es un tóxico, claramente. ¿Por qué estás con él si es un tóxico? Y se fue solo el muy infeliz. Para Feria de Lords. Después me enteré que andaba con una vieja. Ese es el acto de humildad más grande de mi vida. Ya. Sí. Le gané a todo el mundo. ¿Por qué ella es una reflug? Bueno, porque... Está acostumbrada a este tipo de comportamiento. De los chats, de los hombres, de los bad boys. Y desafortunadamente cuando pasa el tiempo... Ese comportamiento no cambia. Está ahí. Lo tiene ahí. Está arraigado ese comportamiento en ella. ¿Ok? Y después ya quieren que las traten bien. Entre comillas, que las traten bien. Y cuando llega ese hombre que las trata bien. Pues sale a la luz todo eso que vivió anteriormente. Y ella quiere eso que vivió anteriormente. No quiere que la traten bien. ¿Ok? Así es el comportamiento. Y eso es lo que tú debes de saber y detectar. Hoy en día, con este mundo moderno. Muchas mujeres modernas. Muchas gracias. Muchas gracias.